Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Zuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene pa' que te de Mami que yo sé que tu no te me vas a quitar Lo que me gusta es que en ti te le has que vas Y al por qué, a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina